La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional última detalles para la presentación de su informe sobre Coca-Cola Sinclair como parte de los hallazgos un presunto conflicto de intereses que salpicaría al actual ministro de energía Javier Vera Grunauer la denuncia la hizo el titular de esta comisión la empresa de su familia e incluso documentos habilitantes suscritos por el actual ministro forman parte del contrato suscrito por Coca-Cola Sinclair con la empresa fiscalizadora se refiere a la firma consultora Vera y Asociados CBA que fue parte del consorcio integrado por otras tres compañías que se encargaron de la fiscalización de Coca-Cola Sinclair un contrato de casi 128 millones de dólares una fiscalización cuestionada tiene cerca de 8 mil fisuras y parte de la responsabilidad central de estas fallas gravísimas es el rol de la empresa fiscalizadora Javier Vera Grunauer responde asegura que 11 años antes de ser funcionario público dejó de tener relación con la compañía señalada dice haber renunciado casi un mes antes de la firma del contrato de fiscalización y muestra documentos notarizados es posible que esté por ahí mi nombre en los documentos precontractuales pero previo a la firma del contrato yo ya dejé de ser accionista esa compañía pero si bien actualmente el ministro no tiene relación con esta empresa su círculo familiar sí como consta en la información disponible en el portal de la superintendencia de compañías el ministro no lo desconoce siguen siendo a mi padre y mis hermanos pero vuelvo repito hace 11 años yo no tengo ninguna participación accionaria en esa compañía y por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad a la fecha el estado mantiene un proceso judicial contra la compañía de la familia del ministro de energía él descarta que exista conflicto de intereses no hay ningún conflicto de interés yo no he llamado a nadie para que suspenda nada todo sigue su curso de forma transparente como siempre ha sido mi accionario aquí hay un grave conflicto de intereses el ministro debe renunciar la Contraloría determinó que entre otros los costos de fiscalización del proyecto también sufrieron un incremento con relación al contrato inicial llegando a costar casi el doble de lo previsto en contraste en el proyecto concluyen informes abundan fallas estructurales en Guayaquil de Carlos Acoto 24 horas ¡Gracias! ¡Gracias!